La Iglesia de Jesucristo Él llevó nuestro dolor Y nos manda que llevemos Toma Dios en oración Vive el hombre desprovisto De paz, humoso y santo amor Esto es porque no llevamos Todo a Dios en oración Vive este bien encargado De cuidados y temor A Jesús, refugio eterno Dile todo en oración Te desprecian tus amigos Cuéntaselo en oración En sus brazos de amor eterno Paz tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo Estos pruebas Él nos dio Al sufrir Él fue el castigo Que el culpable mereció Y su pueblo redimido A Jesús, refugio eterno A Jesús, refugio eterno Y superado en su bondad ¡Gracias!